Música Bawah suara yang mana ini? Ini bapak siapa ini? Bapak siapa ini? Bapak! Bapak siapa ini? 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 y 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